1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 Yo te lo dije, que yo vine a triunfar Venga a mí este, que ahora vamos a gozar Yo te lo dije, que yo vine a triunfar Venga a mí este, que ahora vamos a gozar Ahora sí, si estamos contentos Juntos de nuevo venimos violentos Yo te lo dije, que yo vine a triunfar Venga a mí este, que ahora vamos a gozar Para los santos vine a triunfar Con la espada en la mano Yes, that's couple is number 1, 3, 4 Rodrigo y Nayara México y Cuba México y Cuba Gracias por ver el video Gracias por ver el video.